Los materiales que tenemos para estampado textil son dos, tenemos corte de vinil que es como este, lo tenemos en 35 colores, este vinil se recorta, se depila y se pega en la prenda de manera que queda nada más calado el texto. Viene montado en un acetato el cual resiste la alta temperatura, se coloca en la prenda y se plancha y queda ya adherido permanentemente. El segundo material es un vinil blanco que se imprime a color en un plotter, dejando tu imagen a todo color, se desprende del acetato y de igual manera se pega en la prenda con plancha de calor, quedando adherido permanente. En la prenda, uno le cae tinta encima de un vinil blanco y el otro es un vinil de color que se recorta, ambos materiales son permanentes. El vinil textil impreso, una vez impreso y suajado lo retiras del acetato para poderlo colocar en la prenda. La tela debe de estar seca y perfectamente lisa, lo colocas así o cubierto con cinta transfer o lo cubres con cebolla para plancharlo, esto evita que se pegue a la plancha. Una vez planchado, simplemente retiras el papel y queda la aplicación perfectamente adherida a la prenda.